Muy buenas querida familia muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido. Si estás educando a tu perro y quieres pasar tiempo de calidad junto a él, el vídeo de hoy te ayudará. Pues hoy os traigo un vídeo de habilidad muy interesante donde voy a explicaros paso a paso cómo educar a vuestro perro, cómo enseñarle a saludar levantando la pata. Recuerda que los ejercicios de habilidad mejoran la capacidad de atención y de aprendizaje de tu perro, por lo que siempre te voy a aconsejar que practiques alguno que otro junto a la obediencia básica, porque harás de tu perro un perro que aprende mucho más rápido y pasaréis tiempo junto qué tan bueno es y os vais a divertir muchísimo. Así que quédate que comenzamos. Lo primero prepara la bolsa porta premios, llénala de premios cortaditos pequeños para no saciar a tu perro. El objetivo no es que tu perro se meta un atracón de comer, sino que tu perro vaya queriendo más, y por tanto siempre tenga esa motivación para seguir aprendiendo. Así que prepárala bien llenita, que más vale, que sobre, que falten premios. Que si sobra, no te preocupes, que ahí los tienes para la próxima práctica. Ah, y recuerda, es un ejercicio nuevo, por tanto tu perro puede equivocarse, no hay problema, no quiere quieras correr, no te enfades. Al estar empezando tu perro no sabe lo que tú quieres que el perro termine haciendo, por tanto haz de ese momento un momento divertido y ameno y que tu perro esté encantado, encantado de estar junto a ti y queriendo aprender algo nuevo. En el siguiente paso buscaremos una cinta adhesiva, yo recomiendo una cinta aislante de electricista, para colocarla en el morro del perro. Inicialmente te propongo que la coloques en tu mano, para que el adhesivo se vaya quitando un poquito y por tanto no le hagas daño al perro. En este paso el objetivo es que cuando tu perro sienta que tiene la cinta en el morro, quiera quitársela y por tanto realice ese movimiento, esa conducta de saludar, que es la que estamos buscando. Por tanto, colócale la cinta en el hocico, espera a que él se toque, que quiera quitarse la cinta y cuando lo haga, dile muy bien y premiale. Puede ocurrir que tu perro, pues no se lo quiera quitar inicialmente, no se dé cuenta, no sienta tanta molestia y por tanto no se toque. Para ello te aconsejo que el estorbo lo hagas mayor, que coloques incluso un trozo de papel para que, bueno, sea más grande, más llamativo y entonces sí haga esa conducta de querer quitársela. Por lo que paciencia, no te preocupes, que si de primeras no lo hace, ve repitiendo hasta que finalmente lo haga. En el siguiente paso ya habremos conseguido que el perro, cuando tiene una cinta en el morro, se toque, haciendo la conducta similar al saludo. Si es así, podremos empezar a introducir el comando. El comando, la palabra, puede ser la que quieras, por ejemplo, saluda. Por tanto, en este paso te propongo que le pongas la cinta en el morrito, que cuando vaya a tocarse le digas saluda, después le digas muy bien y le premies. Este paso requerirá de mayor tiempo, de mayor práctica, repeticiones, porque tu perro tiene que asociar una palabra con la conducta y con la consecuencia, es decir, saluda, que él se toque y obtener el premio. Por lo que no tengas prisa para avanzar al siguiente paso, porque puedes estar perfectamente aquí una semana para que tu perro adquiera perfectamente esa asociación y ese aprendizaje. Te aconsejo además que diariamente practiques unos 5 o 10 minutos, sería lo ideal. Cuando hayas practicado con un cierto tiempo prudencial y muchas repeticiones, nos pasaremos al siguiente paso. Y en este paso vamos a ir reduciendo, eliminando el estorbo del morrito del perro. Al principio incluso tu perro creerá que aún lo tiene puesto y a raíz de ahí tenderá a volver a hacer el mismo gesto, la misma conducta. Por tanto, colócale la cinta, pero no se la pongas, de tal modo que él crea que la tiene puesta, pero no está. Dile saluda, cuando se toque la nariz, dile muy bien y premiaré. Repite este paso las veces que necesites hasta que salga perfecto y mucha paciencia. Y cuando salga perfecto iremos al último paso, que el último paso es ya utilizar solo el comando, la palabra saluda. Será momento de ver si tu perro con solo la palabra el comando es capaz de realizar la conducta deseada. Por tanto, dile saluda, espera unos segundos, que hay veces que necesitan de cierto tiempo. Que si no lo hace, bueno, no te preocupes, que tendrás que practicar un poquito más el paso anterior. Pero si lo hace, si tú le dices saluda, el perro se toca, el morro saludando, pues entonces dile muy bien y premiaré. Y felicidades porque tu perro habrá aprendido una nueva conducta, ya sabrá lo que significa la palabra salud. Sin embargo, aquí no se acaba, porque ahora tienes que practicar aún más para que tu perro adquiera definitivamente este nuevo aprendizaje. Pues estos serían los pasos para enseñar a tu perro a saludar levantando su pato. Te aconsejo que practiques unos 10 o 15 minutos diarios para que la práctica termine perfecta y obtengas los mejores resultados. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta por aquí abajo en comentarios si tienes alguna duda o algún comentario. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que puedas aprender mucho más junto a mí. Y bueno, aquí te espero en el próximo vídeo. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!